en este video quiero compartir un metodo para tener permisos root en telefono samsung este metodo a diferencia del anterior que vimos no elimina los datos de usuario es decir que podras conservar fotos videos y aplicaciones instaladas pero mejor ser prevenido y si tienes videos o fotos aplicaciones que sean importantes yo recomiendo hacer una copia de seguridad antes de hacer el proceso por lo que pueda ocurrir necesitamos instalar la aplicacion magisk para que funcione magisk debemos tener el post ladder desbloqueado es un requisito imprescindible y yo voy a instalar la ultima version que hay actualmente como veis no tengo root pone no disponible aqui arriba necesitamos descargar la misma rom que tenemos instalada en el telefono para hacer la busqueda por internet tendremos que tener claro primero como se llama exactamente nuestro telefono no se llama samsung galaxy a12 aqui pone en ajustes que se llama sma127f ahora necesito saber que version de android exacta tiene instalada asi que vamos a informacion de software y en numero de compilacion aparece esta lista de numeros que termina en ve1 con esta info vamos a un pc y hay varias paginas para descargar esta version de android yo elijo sammobile que para descargar el firmware te pedira que te registres esto es gratis asi que te registras inicia sesion y en download a firmware pones aqui sm-a127f aqui ponemos el pais en mi caso mi telefono no esta asociado a una operadora asi que en españa elijo esta version hacemos una busqueda y fijaos que aparece ve1 asi que la descargamos y como ya tengo el registro gratuito la descarga sera un poco lenta mientras se va descargando vamos a instalar el programa 7zip aqui elijo la version a 64 bits para windows que es el sistema que yo uso y la instalamos tambien necesitaremos instalar el programa odin descargamos la ultima version ahora es la 3144 que nos va a servir para flashear archivos a nuestro samsung ya tenemos todo lo necesario ahora empezaria lo que es realmente el tutorial y vamos a descomprimir la rom samsung que ya he descargado de sammobile usando el programa 7zip y este archivo comprimido tiene dentro 5 archivos comprimidos tambien yo el que necesito empieza por ap y realmente solo necesito el archivo boot.img.lz4 asi que extraigo ese archivo solamente a una carpeta cualquiera aqui por ejemplo y la extension lz4 no me interesa yo quiero que este comprimido en formato tar asi que lo voy a descomprimir primero con 7zip lo marco y lo extraigo y ya lo tengo aqui en esta carpeta y ahora vamos a comprimirlo de nuevo pero esta vez en formato tar asi que lo selecciono y pulso en agregar y aqui esta la lista ya me aparece en formato tar y le damos a aceptar ya nos quedaria pasar el archivo al telefono a por ejemplo la carpeta documents asi que lo envio a esta carpeta volvemos a magix y vamos a parchear el archivo boot con magix pulsando en la opcion de arriba y buscamos la carpeta donde tenemos boot.tar y parcheamos este archivo y esta aplicacion magix detecta el formato boot.img y tambien boot.tar al parchear el archivo en .tar te creara un archivo parcheado tambien en formato tar es importante que lo hagas asi como yo lo he hecho no vale cambiar simplemente el nombre del archivo y aqui ya esta creado magix patched.tar vamos a renombrarlo como boot.tar volvemos a conectar el telefono al pc y pasamos el archivo parcheado a una carpeta para no hacernos un lio creare una carpeta que se llama boot parcheado por ejemplo y pegamos el archivo dentro vamos a abrir el programa odin desde este ejecutable lo abrimos reiniciamos en modo download con el telefono apagado y pulsando los dos botones de volumen lo conectamos al pc y luego hacemos una pulsacion volumen arriba y esta pantalla con un codigo de barras es el modo download el programa odin deberia reconocer el telefono al conectarlo sino en la carpeta odin tienes un enlace a los drivers de samsung para windows vamos a ap y seleccionamos el archivo parcheado con el nombre boot.tar en options dejamos las opciones por defecto tal y como aparece aqui y pulsamos en start esto va a tardar muy poco porque es solo un archivo de unos 50 megabytes y automaticamente se reiniciara nuestro samsung cuando termine voy a acelerar un poco el video tampoco lo voy a acelerar mucho porque fijaos que inicia con normalidad sigo teniendo el patron de desbloqueo la cuenta gmail de playstore sigue estando ahi y todas las aplicaciones estan en su sitio si voy a magisk ya aparece con permisos root y si queda alguna duda de que tengo root pues fijaos que lo marca root checker asi que como veis no me ha eliminado aplicaciones ni ningun archivo no obstante repito haced una copia de seguridad porque samsung es de las marcas donde un tutorial puede que funcione en varios teléfonos pero puede que no funcione en el resto asi que mejor hacer una copia de seguridad antes bueno pues aqui me despido hasta un proximo video